¿Qué onda? Nuestro amigo Paul McCartney para abrir el vuelta y media del día de hoy, señoras y señores. En este 19 de agosto del 2021, el jueves que viene, el jueves que viene hay una acepto críticas. Me encanta que siempre abrimos tirando para adelante. Falta una semana. El jueves que viene hacemos una acepto críticas. El 21 de septiembre cae martes. Quiero festejarlo, quiero festejar la llegada de la primavera. Sí, yo también. Ustedes saben que para mí la primavera es todo. No, nunca tomás sol. Todo es la primavera y me gustaría festejarlo con público en vivo. A mí me encantaría también. Todos los protocolos, pero... Sí, alguno, alguno. Ya todos los protocolos nadie sabe. Vergentes. Es una frase que repetimos. Todos los protocolos. Sí, sacar vuelta y media a la calle, ¿no? A mí, todo el tiempo me dicen. Sería muy lindo. La voy a cantar, ya te digo. Por supuesto. La voy a cantar. Cómo no, pero en otro idioma, en japonés pone. Qué lindo programa tenemos hoy, ¿eh? Compárense. Muy bueno. Vamos a hablar ahora con este muchacho que me prometieron. Me gustaría hablar ahora. ¿Puede ser? Qué retalo, si no. Decir que una cabeza va a rodar. O los hechos. Alan. Alan, Alan. ¿Cómo estará Alan? Viajamos a Europa, ¿eh? Preparate, jirafa, ¿eh? Sí, yo estoy listísima. Yo tengo el pasaporte. Viajamos a Europa con los protocolos. Esta es linda batería también. Tocá la batería, jirafa. No, no, yo no tengo coordinación para la aérea tampoco. Qué belleza. Tocar con el pie un pedal. No, eso de psicópata. Es psicópata. El otro día vino el ruso a Barenberg. No se lo dije en la cara porque es más grandote, pero ser baterista es de psicópata. Es de psicópata. No, más grandote. No, igual que nosotros. ¿Sabe cómo va a tener los brazos el baterista? Eso seguro. De psicópata. Es de psicópata. Sí. Si quieren, mañana tengo una batería para que toquemos en vivo en casa. Porque mañana vamos a la casa de Pablo Fábrega, señoras y señores, con todos los protocolos. Con todos los protocolos. Después de 8. Y hay derecho después para Punto Caramelo. Le pego derecho. Todo. Se pernocta. Más bien, se pernocta. Es jirafa. Es jirafa. Sindor. Te tomás una sindor. Por supuesto. Sin dormir. Mañana hacemos vuelta y media como todos los días. No para de hablar del futuro. Me encanta. Está perfecto. Es lo que nos mantiene vivos. Está así el hoy. Vivos. Esperando que lo nombremos. Escuchame, jirafa. Yo te escucho. Mañana. Hace 20 años te escucho. Mañana. Ah, no, pero con placer. Ya empezamos. Bien. Ya empezamos. ¿Me escucho a vos? Hola, hola. ¿Qué es lo que nos escucha? Es un toma y daca. Obvio. No lo dije con pesar. ¿No apareció? Dale. ¿Escucharme? Pará, te voy a dar una encuesta. ¿Escucharme o comer mis empanadas? No, una es divertida y nos trajo hasta acá y la otra... Es todo sexual. ¿No? Es todo sexual. No, para vos es todo sexual. No, tus empanadas. Comerla es divertida, comerla es divertida, querés comerme una empanada. Pará, pará. Yo estoy de acuerdo que todo es sexual, pero todo es sexual. No, en ustedes todo es sexual. Todo es sexual. Y todo es político. Sí, político y sexual. Tus empanadas nunca van a estar... Hacer el amor es político también. Jirafita. Tus empanadas no van a estar en un escalón que se vaya a... Pero un día tenés mucho hambre y no tenés comida. Sí. Y yo aparezco con empanadas. ¿Cómo los bordes? Me como todo el repulgue y no... ¿Te da miedo la carne? No, no es que me da miedo. No me gustó lo invasivo del morrón. Ya te lo dije. Tenía muchísimo morrón. Y yo le pongo morrón, tal vez. Y un poquito menos de sal y estaban re bien. Y la carne distinta y menos cebolla. No, menos sal. Más cebolla. Menos sal. Y el morrón, que para mí es muy invasivo y si no está perfectamente cocido, es muy presente. Solo esa crítica fue. ¿Y si me decías eso? Te lo dije, no me escuchaste. No, no, te garpaba el contrapunto. Te garpaba a decir, mi amiga no comió la empanada. Para mí no estaba tan presente el morrón. Bueno, acá hay un problema. Había morrón, para mí no estaba tan presente el morrón. Zarpada el morrón. Bueno, pero si me hubieras dicho esto... Tiene un arbolito de Navidad. Si me hubieras dicho esto, me hubieras ayudado. Pero no. ¿Qué te dije? Le dijiste a Lertora, querés la empanada del judío, yo lo quiero más. No, te dije, con un mordisco me alcanzó. No me dejes mentir. Fue durísimo. Mordí y miré y dije, mucho morrón, mucha sal. No estoy para otro mordisco. Nada más. Me dijiste, sos muy de izquierda. Eso puede ser. Bueno, me olvidé lo que iba a decir. Mañana, además del programa de los viernes, que siempre es épico, vamos a hacer spinning. Claro. Con Pablo Daniel. ¿Y cómo viene? ¿Tú hubieras quedado para el lunes? No, no, mañana. Mañana nos tenemos que mandar mensaje a venir en shopping. Ah, por favor. ¿No eran calzas de ciclista? No tengo calzas. Ah, pero ya tienen auspiciantes. Conseguimos calzas. Calzas sport. Que no sean de color clarito, protegelos. Sí, claro. Porque si no, yo no tengo calza larga. Calza larga, yo tal vez también tengo calza larga. Tengo una calza larga. Ojo que, pero en calza, las gónadas afloran. No, no. Claro, no, por eso. Si yo uso calza, me pongo un short arriba. Como hacía el colorado McAllister. Y Gamboa, en los 90. Claro. Bueno. Bueno. Hace guay. Porque además, varias cosas. Primero, quedás muy expuesto. Y queda claro que con Guido Corralo no tenemos nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pero él no va a estar en calza. No, no, que va a estar en calza Guido. No, por eso. Pero no hablamos, no hacen nada más. ¿La gente le dice eso para los bomberos? Sí, claro. ¿Quién te pidió soda? Guido le dice. Claro. Sí. Bueno. Bye. Así que mañana. ¿Qué más querés prometer? No, y mañana, después del programa, nos vamos a la casa de Pablo. Ustedes saben que todos los viernes, Pablo hace Pablo Fábregas directos por YouTube. Sí, con Tati Rose. Con Tati Rose, productora. Hay una relación rarísima ahí, rarísima. Es solo sexual. Sabiendo que a Tati le gustan los tipos grandes. Medios baquetas. Están sin barbijo entre ellos. Sí, sí. Uy, le dijo medio baqueta al papá de Tati. Me di cuenta la mitad. Uy, le dijo baqueta. Tati. No. A la persona más importante de tu vida le acaban de decir baqueta. Un señor que está roto. Sí, claro. Bueno. Tiene más pelo que Seba. Y mañana vamos a hacer Pablo Fábregas directos. Todos, como invitados. Bueno. ¿Quieren hacer desafío a la batería? ¿Cómo es? Nada. Date vuelta y conocele. Sí. No, porque va a ser penoso. Se te van a ir los... Sí, no, hay que saber tocar. No, no. No es gracioso. Sí, es gracioso. Bien. Tu pato, tu pato. Bueno, hay un argentino que tiene una parrilla, dos parrillas en París, que se llaman Volver. Carlos Mugurusa. Mirá. Tu cuñada se llama así, ¿no? Es claro, Marta González Mugurusa. Mirá, bueno. Qué pequeñito es el mundo, ¿no? Sí, y lo invitó a comer a Messi, por supuesto. Carlos, Julieta, Pablo y Sebastián te saludamos desde Buenos Aires. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Acá estamos. Pensé que ibas a tener la voz de un tipo más grande. ¿Cuántos años tenés, Carlos? No. No, 59, pero tengo voz de joven, ¿eh? Tenemos voz de joven, claro, no sos tan joven. Pero... No estoy tan baqueteado, como dice la... No sos tan baqueteado. Tiene voz de jaite, que también tiene voz de pendejo. Perfecto. Bien. Carlos, ¿por qué te fuiste a París en el 86, el año que salimos campeones? Exactamente. Me fui porque mi novia en esa época estaba invitada a bailar acá en la ópera de París, ella bailaba en el Colón. Mirá. Yo daba clases de tenis en Argentina. ¿Viste? Y bueno, me voy a la aventura, me voy ahí. Me voy y nos vamos. Y bueno, al final hice mi vida acá. 40 años, no sé cuánto hace ya que estoy, 36 años ya que estoy acá. Así que bueno, ya viví más tiempo en París que en Buenos Aires. Pero sigo estando relacionado en Buenos Aires porque tengo un departamento allá y voy en diciembre. Voy en diciembre. Carlos, ¿y te seguís sintiendo un extranjero a pesar de los casi 40 años que estás allá? Muy buena pregunta. Más o menos, es esperable. La verdad es que siempre vas a estar, vas a estar siempre como extranjero, siempre vas a ser un extranjero, aunque me tratan muy bien y todo, siempre uno siempre tiene su acento. Ya soy francés porque hace 40 años vivo más tiempo, tengo nacionalidad y todo, pero yo me siento todavía argentino. Es más cuando fue a Argentina, cuando... Y cuando el Mundial pasado perdimos con Francia, ¿cómo te sentiste? Sí, Marcelo, mal, muy mal. Creí que lo ganábamos ahí cuando el Tideó hizo el gol y después este mercado. Esto era un desastre acá, la calle estaba cortada, un montón de gente. Fue terrible eso. Y bueno, ¿qué va a ser? Son cosas de la vida. Siempre les digo esto, siempre les estoy diciendo. ¿Había más gente de Argentina acá? No, no a los... Mis hijos se llaman por Argentina, obvio. Bien. Siempre. Pero no a la gente de acá, los negocios de al lado, los negocios de enfrente y todo. Bueno, tranquilos ellos. Nosotros hicimos un quilombo, un despelote acá terrible. Vino Marley a firmar y todo. Fue terrible. Ah, eso hizo bueno. Ese 2018, sí, sí, sí. Bien. Y bueno, terminó mal. ¿Qué terminó mal en las piñas? Con Francia. Ah, no. Terminamos mal que perdimos. Cuatro a tres. Sí, porque a Di María había que ponerlo por derecha ese día, lo puso por izquierda. Ah, porque suelto, ya está. Pero ya está, ya está. No me hablé. No me hablé. Hace un gol, ese Pavar, que en su puta vida más va a ser un gol así, como dicen 50 veces. Y hoy por hoy, Carlos, ¿elegís la medialuna o el croissant? Buena pregunta. Hoy por hoy no, y extraño mucho la medialuna de manteca con almíbar. La extraño esa. Claro. Carlos. En la costa y todo eso. ¿Cuánto vale el choripán en tu restaurante de París? ¿Cuánto vale? 10 euros. Está bien. 10 euros. La loca ocho. Claro. Bien. Lu. Bueno. El ojo de bife, que es el plato que más vendemos, con papas fritas sentados en el restaurante, vale 26 euros. Pero qué lindo corte el ojo de bife. Pero el ojo de bife, lo hizo Dios. Pero es un ojo de bife que viene de Argentina, es carne premium, viene envasado al vacío, es espectacular. Muy bien. El corte más caro, ¿cuál es? ¿La entraña? El lomo. El lomo. ¿Cuánto el lomo? El lomo vale 35. Con papas fritas. Con papas fritas y ensalada. Hoy es el día de la papas fritas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y te preguntan cosas de Argentina? ¿Te charlan los franceses, los turistas? Sí, sí. Sí, sí. A ver, mucha gente que fue a Argentina, que se siente bien, por eso vienen al restaurante nuestro, porque somos argentos 100% y entonces la gente le gusta sentirse como en Argentina, y piden Fernet Col, y piden Quilmes, y piden, bueno, las cosas de allá, ¿no? ¿Qué papa usás para la papa frita? Agria. Francisco. Agria. No, es francesa, pero se llama Agria. Mirá. Bien. Sale bien. Sale bien. En las parrillas estamos hablando con Carlos Mugurosa, que tiene dos parrillas en París. Fueron Lavesi, Pastore, Icardi, Leandro Paredes, Di María, Del Potro, Gonzalo Quesada, David Beckham, Zlatan, Mbappé, todos. ¿Garpan estos cuando van o les haces canje, Carlos? Sí, no, 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 garpan todos, garpan, es más, lo conté siempre, bueno, uno hace una tensión, seguro, pero por ejemplo, las primeras veces que empezaron a venir el Pocho y el Flaco, me dijeron, no, no, este es tu negocio, nosotros... Y nosotros estamos forrados en gaita, te dice. Claro. Que para el rin, no, no hay gaita. 100 euros, vale, tomá, le dice, tomá 200. Pero a lo mejor hay mucha gente que porque, o sea, que son famosos, no quieren que pagarles, porque creen que, y esta gente no, el Pocho, el Flaco, gente, Eric, Aban, gente, al contrario, que siempre me querés, siempre dándome para adelante, no, en ese sentido, la verdad. Carlos, ¿a cuánto estamos de que vaya Messi a tu parrilla? Si que vaya Messi a tu parrilla es Mar del Plata, a ver si recordás, 404 kilómetros, ¿en qué kilómetro estás? ¿En qué me decís el tiempo? Sí, estamos cerca. Ah, sí, ¿están cerca? Estamos cerca. Bien. A ver, ¿qué me decís eso? ¿De cuándo va a venir? Claro, ¿cuándo va a ir Messi? Sí, cerca, estamos cerca. Ah, ya. Acabo de llegar y está... No, ya acabo de llegar y... ¿Ya tenés fecha? No, tengo fecha todavía, pero está cerca. ¿Y qué haces, le cerrás el boliche? ¿O es una mesa más? Lo tenés que cerrar. Y yo creo que va a haber que... Acá va a haber que... Sí, va a haber que cerrar. Pero ahí le tenés que cobrar todas las mesas que no pudiste usar. Claro. No, porque él no te lo pide. No, pero la verdad que... Lo vale. Leónel Messi... ¿Qué querés que se diga allá? Lo raro. La verdad, la Copa América. Yo ya le dije igual al Cideo, como hizo el gol. Pequeña apuesta. Le digo, mirá que... Cideo en la parrilla. Si ganamos, estás invitado a comer al Cideo Di María, ya le dije. Bien. Y hizo el gol. Y bueno, o sea que debo una invitación ahí, así que bueno. Muy bien. Como él va a venir con Leo, pienso... Preparate todos los cortes. Mirá si Messi te pide un corte y justo no lo tenés. ¿Entraña? ¿Tenés entraña? Sí, obvio. ¿Arañita? ¿Arañita? ¿Tenés arañita? No. ¿Vacío? Mirá, digo lo que tenemos. Tenemos los cortes que vienen, son los cortes de la cuota Hilton, que son el bife ancho, o sea, el ojo de bife, el bife angosto, el bife chorizo, el lomo, el cuadril y la entraña. Estas son las... Después tenemos una bola de lomo para hacer milanesas. Perdón, siempre te... No lo nombraste, no lo nombraste obviamente porque no lo tenés. No tenés tira de asado, Carlos. Sí, pero no viene de Argentina. Tengo la tira de asado, que yo la corto. Es que no se puede por el tema del hueso. El hueso por el tema de las cosas no la podemos traer a... Juli. O sea, no puede ser argentina. Pero es una buena... Se llama Black Court, que viene de Estados Unidos, Black Angus, y yo la corto en una sierra profesional. Muy bien. Carlos... La corto en dos dedos, sí. Nosotros te queremos proponer algo, a ver qué te parece. Hacer un canje. Nosotros promocionamos tu parrilla en la radio y en las redes sociales. Mis compañeros son muy populares acá en Argentina. Y vos nos pagás los pasajes, estadías y vamos a tu parrilla. ¿Qué te parece? Con el tema de COVID estamos complicados. Claro, es eso. Ya que venimos de un año y medio sin abrir, complicadísimo. Estamos para poder hacer... Pero esto... Todo... ¿Te acuerdas lo que era en grone? En groncho. No, pero acá no se puede. Acá esas cosas no... Acá se puede. Bueno, te lo perdemos, Carlos. Te lo perdemos, Carlos. Por ahora no tengo el presupuesto ahora, pero en un futuro próximo, ¿por qué no, chicos? No, pero tenés que saber invertir, Carlos. O si no, que haga otra apuesta con el fideo. Y dice, si ganás, invitas a todos mis amigos acá. Ahí está. Escúchame, no creo que a gente tampoco, pero bueno, vamos a intentarlo. Dale. Bueno, Carlos, felicitaciones y muchas gracias por hablar con nosotros. No, es un gusto para nosotros y aguante Argentina. Aguante. Aguante. Carlos Muguruza desde París, señoras y señores, con sus parrillas a volver. Y nos humillamos un poquito, alguno nos va a salir. Yo siento que... Sí, invitaron, invitaron. Un día va a decir, dale. Miguel Granado le sacaba. Le sacaba todo. Barazzi le sacaba todo. Sí. Rara le sacaba todo. Rara le sacaba todo. Nosotros no. Se lo dije con vergüenza. O sea, tentado de risa. Con una mano atrás y otra delante. Sí, imposible. Imposible sacar un tanque así. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo y solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reíste en voz alta. Está bien o mal, vuelta y media, ya va a comenzar. Y ahora que cumplico mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. Cinco de la tarde, cuarenta minutos en la República Argentina. 18.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha mi amigo Pablo Daniel Favrega. Frente de mí mi amiga Julieta Luciana Ping. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez se le rompió un frasco de vidrio. Y fue pero la... Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Y hasta las ocho somos Vuelta y Media. Aquí en Urbana Play 104.3. En YouTube, en Twitch, en el canal KZO. Y en todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Vuelta y media. Cada tarde dejo todo para escuchar.